Ok, para grabar en un DVD Recorded tenemos que tener un DVD adicional Entonces, las salidas del DVD adicional van a las entradas del DVD record Y las salidas del DVD record las conectamos a una entrada del televisor Entonces, introducimos el CD a grabar en el DVD normal Para reproducirlo Y le damos la velocidad acá a la cual queremos grabar Según las horas que sea el DVD que queremos grabar Adquiere la serie de fascículos mantenimiento Y a la hora de poner el video, a la hora de producir Nada más le contestamos el rev Llegó el libro reparación y ensamblado de computadores PC Y empieza a grabar Ahí ya está reproduciendo A grabando, perdón Cuando se termina el CD Le destripamos el red nuevamente Y él empieza a grabarlo Cuando ya lo termina de grabar Entonces ya lo podemos expulsar Y eso sería básicamente Grabando de CD al DVD Ahora Si queremos grabar Del DVD al televisor Tenemos que coger la antena de la entrada Y meterla al DVD recorder A la señal de RF Y la salida del DVD recorder Escapa Al televisor Eso es para grabar Eso es para grabar La señal de televisión Que hay de la antena De televisión De antena De televisión A el DVD Entonces tenemos que poner El canal que vamos a querer grabar En el DVD ¿Verdad? Y procedemos igual a darle el break Para empezar a grabar La película También él tiene la opción De menú De dejarlo uno programado Digámosle Si usted tiene que salir O algo así Usted le programa El día A la hora El canal Y él entra a grabar A la hora programada Que usted le haya dado a él Había una opción Ahora estaban Por eso usted va De poner menú A los capítulos O que si no ¿Cómo es que hacen eso? Ahí se me ha hecho ¿Por el control? ¿Se ponen un submenú? Por ejemplo ¿Se ponen un submenú? ¿Se ponen un submenú? ¿Se ponen un submenú? ¿Se ponen un submenú? ¿Qué? Ahora que lo explique Corte Tiene que recortarle entonces tenemos dificultades técnicas en esto un corte ahí ve corte 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 porque no está dando el sombrero